¿Lo del capítulo anterior? ¡Esa! ¿Para dónde? ¿Qué pedo ese ruido tiene ojos? ¡Y seguimos pa'lante! ¡Aquí Joker! Comencemos la transmisión. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Luigi's Mansion. Soy Game & Watcher de las 2D y bienvenidos a un nuevo video. ¿Y por qué chingados estoy repitiendo la intro? No tengo ni puta idea, pero así soy yo, carajo. En el episodio pasado fuimos al área 1, que ya terminamos dentro de lo que cabe el área 1. Y pues vamos a la siguiente puerta. ¡Tarán! ¿Para dónde, mijo? ¿Para dónde, mijo? ¡Eh! ¡Está ocupado! ¿Qué demonios? ¡Aaah! ¿Me quieren agarrar por detrás? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Waiwi! ¡Eh! ¡Mi corazón! ¡Ah! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Mi corazón! ¡Fiu! Ahora sí. Resumiendo lo que nos quiso decir este compadre, fue que básicamente... Si... Hay algunos fantasmas que nos van a intentar agarrar por detrás. Sí, aunque se escuche muy raro. Cuando pase eso... Tenemos que manejar el stick como si no hubiera mañana. Ya después de eso... Eh... Nos vamos a liberar, básicamente. Y... Ok, está ocupado, dice. Ya no me acuerdo cómo nos entraba esa puerta, pero... ¡Ah! No, ya me acordé, ya me acordé. Ven... Para, pa, pa, vai, pam. ¡Oh!! I! Ah, yo tengo que hacer esa broma, discúlpese. Oh, me dolió el pecho, la c图iza, mamada, bol. Ok. Al aver. No mames ¿Son? ¿Son Shy Guys? ¿Reversaron de la muerte de Super Mario 2? Y esto dice así ¡Au! Así no dice la cosa Ahora sí, esto dice así Para cazar fantasmas Para cazar fantasmas Se necesita Una boca de gracia Una boca de gracia Pa mi pa ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba Concho tu mare Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy fontanero ¡Au! Casi que es guay ¡Chato! Ven acá Listo Ok, la música se puso medio creepy Ok, la música se puso medio creepy ¡Puta madre! ¡Claro! ¡Puta madre! ¡Si la música se puso medio derrite! de oro. Ah, maldita sea. Pero bueno, bajes del oficio. Ya, pongas a bailar, mamones. Esto es por el hongo, cabrones. Me lo cagaron bien feo. Ok, vamos a ver si hay algo de dinero. No hay nada. Nada de nada. Bueno, esto compensa la mamadita del hongo. Y listo. Aquí me acuerdo que hay fantasma. Rápido, rápido, rápido. Ah, yo quería agarrar la monedita que estaba allá, pero el fantasma estaba jodiendo cada rato. Ven acá. Conchurme. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Y por si no lo sabían, aquí hay un... ¿Cómo se llama? Un botón. Ven acá. Listo. ¿Qué dice? No presionar. Es la cubeta más limpia que he visto nunca, Juan. Peligro. Ahí es el peligro. Ok. 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 ¿Qué hay aquí? Un botoncito rojo. ¿Lo presionamos? ¿Quién se atreva a interrumpirnos? ¡Oh! ¡Bien! 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 Finalmente Luigi llegó. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con tu hermano, pero seremos peores. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene atrás? ¿Es las succionantes? ¡Todo el mundo corra! ¡Oh! Luigi, ¿estás bien? Eran ellos. Eran ellos los que liberaron a los fantasmas de mi galería. Esos hijos de su mamá. Ya me preguntaban dónde estaba el Rey Boo y su pandilla. Así que se estaban escondiendo en la mansión. Gracias por sacarlos, Luigi. Mira, me agrada el hecho de que los hayas encontrado, pero que no los pudiste haber no dejado... Yo no sabes, escapar. Bueno. No sé qué dice ahí, pero bueno. Quiero que vuelvas al laboratorio en un segundo. Tengo que decir una cosa. Y pues tenemos que volver a la mansión. A la mansión del laboratorio, well. Te estaba esperando. Tu hermano ha sido secuestrado por esa banda de boos. Y... No digas tonterías. No se comieron al tipo. ¿Qué B.R.A.? Y básicamente nos está diciendo que la Game Boy Horror tiene una cualidad secreta que se llama... El radar de Boo, que dentro de cada habitación va a parpadear en modo amarillo y rojo si hay un Boo o algo redondo en la zona. Y si la luz está azul es porque ya completaste el cuarto al 100%. Y básicamente es eso. Y también que tuviéramos cuidado de los Boo, porque cuando se juntan el número son más poderosos. Y ese es el plan, o sea... Derrotar a los Boo y poder debilitarlos para avanzar en la mansión. ¿Ven? ¿Ven? Si pueden ver el... La cosita esa amarilla del Game Boy Horror. Eso detecta a los Boo. ¿Qué? ¿Qué verga fue eso? Bueno... Es básicamente como si estuvieras jugando... Manitas calientes o... O... O frío, frío, tibio y caliente. Es frío... Frío, caliente, te estás quemando, cabrón. ¡Soy Bam Boo! Si quieres. Y tenemos nuestro primer Boo de 50. Y pues básicamente cada vez que hagamos eso, el profesor nos va a llamar para darnos consejos o simplemente guardar la partida. Lo cual va a ser muy útil. Y pues tenemos que encargarnos de 5 Boo's, al menos en esta parte, para seguir avanzando. En la historia, porque es obligatorio que juntemos 5 Boo's para continuar. Y cada Boo tiene un nombre distinto. Y cada Boo tiene un nombre distinto. Y cada Boo tiene un nombre distinto. Gracias por ver el video. 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 Luigi, ¿qué onda contigo, Bon? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que ya es buena hora para ir dejando el video. Así que en el próximo episodio... No seas muy de patrón, eh, Lewon. Así que pues nada. Yo soy Game Watch, el Rey de las 2D. Y nos vemos en un próximo gameplay, roleplay, animación... O cualquier madre que se me ocurra. Así que... ¡Nos vemos! ¡A la verga se le acabó la batería esta madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!